Aquí si hablamos de política, de sexo y de lo diverso, porque todo eso somos, todo eso nos hace y en todos lados estamos, sociedad diversa, diversificando ideas, todos los lunes en punto de las 9 y media de la noche, solo por Pride Radio, la radio diversa. ¡Gracias! Solo aquí, en Pride Radio, la radio diversa. No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa. En donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético. Con tu amiga Jimena dos Santos. Ahí está el chavo y el grinder. Ay, me acerco y le hablo. Ah, está hermoso, no sé qué hacer. David, está guapo, se ve culto, está hermosísimo. A lo mejor puede ser el amor de tu vida. A ver, ángel, mejor cállate. David, disfrútalo, cógetelo. Tenga el mejor sexo de tu vida y después mándalo al demonio. Diablito, no seas malo. David, enamóralo. Cógetelo. Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio, existe qué pedo. Hablemos de sexo y amor. Escúchanos todos los jueves en punto de las 10 de la noche solo por Pride Radio, la radio diversa. Y recuerda siempre usar condón. Wow, diablito diciendo eso. Los horóscopos de la semana. Mi querísimo Ariano, a veces sientes que debes dar segundas oportunidades, pero a veces también el problema es que das terceras, cuartas, quintas, sextas y para acabar siempre das la misma Arias. Así es que, no solo en el amor, sino en cada uno de los aspectos de tu vida. Y pues bueno, tienes que pensar muchas cosas esta semana. Tienes que pensar si estás donde quieres estar. Si mereces la pena seguir luchando por tratar de mantener eso. Tienes miedo de darte la vuelta y de empezar en otro lugar. Toda la seguridad, toda esa seguridad que parece que tienes para muchas cosas la pierdes cuando tienes que tomar decisiones importantes. Pero ahora no es el momento de presionarte con nada. Ahora es momento de que recapacites y pienses por qué quizás, si no lo has hecho hasta ahora, es porque no estás seguro del todo por dar esos pasos. Arias, tienes que vivir el momento, pero también tienes que ser un poco más duro con los demás. Es complicado dar ultimatums, pero si sientes que debes hacerlo, hazlo. A menudo son los demás los que no saben lo que pierden hasta que de verdad lo pierden. Por favor, hazte valer aunque por dentro estés temblando. Trabaja, haz las cosas que sabes que te beneficiarán y empieza a conseguir esa seguridad en ti mismo que parecieras haber perdido. Y vas a ordenar tu vida, vas a empezar a ser más selectivo con todo. Y a lo mejor de todo es lo que vas, vas a crecer, Arias, vas a crecer muchísimo en cuanto te des cuenta que solo puedes con todo. Descansa, relájate y comienza a disfrutar los cambios y acontecimientos que llegan y cierra cualquier puerta que debas cerrar ahora. TAURO Mi queridísimo Torito, aunque no lo quieras y aunque no te afecta a ti directamente, llegan los dramas y mira que tú intentas por todos los medios siempre escapar de ellos, pero inevitablemente te trozan y te rozan mucho. Esta semana vas a sentirte un poco apagado con todo, te has apegado a cosas que no parecieran progresar hacia ningún lugar, a personas estancadas, a gente que no quiere moverse del sitio en el que están por su seguridad, por su comodidad y su confort. Y te aferrabas al optimismo y a la positividad, te aferrabas a que algún día las cosas cambiarían, pero todo ese esfuerzo se va apagando cuando te das cuenta de que las situaciones que tenías al lado eran de una inmovilidad inquebrantable y totalmente brutales. Y aún así, Tauro, te quedaste. Primero, porque no hay que te gane hacerte estarudo. Y segundo, porque tienes la fe de que hay cosas que merecen la pena aunque no lo parezcan. Las cosas empiezan a cambiar esta semana de forma inexplicable y gracias a la combinación de algunos factores, estás en el lugar y en el momento correcto. Trata de que los dramas externos te perjudiquen poco, Tauro. Trata de involucrarte demasiado, aunque tu espíritu por ayudar a los demás te aliente a hacerlo. Aléjate de todo eso y ocupa un lugar que te corresponde. Es tiempo de reciclar, Tauro, y sobre todo de ir por todas cuando sabes que algo está ganado. Si te encierras demasiado, es algo que puedes estar perdiendo oportunidades muy buenas a tu alrededor. Ten un excelente semanita. Géminis. Es momento de sentarte, de descansar, aunque tu cuerpo vaya a mil por hora. Hay que recargar las pilas de recargar energía y sobre todo de no dejar que nada pueda hundirte. Si haces lo mismo una y otra vez, acabarás por arruinar tu vida y a los que están a tu alrededor. No eres una persona muy rencorosa, pero cuando te hacen daño o cuando tienes mucho dolor en el cuerpo, actúas con ira y con frustración. Pero tienes que cambiar eso, Géminis. Tienes que respirar hondo una y otra vez antes de actuar. Y tienes que empezar a prestar atención a tus hábitos y actuar sobre ellos. Rompe con lo que te hace daño, escápate unos días, prepárate algún viaje, sal a donde quieras o donde te metes, flota, vuela. Haz algo, algo que sea totalmente diferente. Y pues bueno, mira, hay que rendirse a luchar por todo. Porque no por todo merece la pena luchar. Vamos a descansar, recuperarnos y así, si te sientes vacío durante estos días, piensa que no es nada grave. Han pasado muchas cosas últimamente y las cosas han ido y han venido constantemente y además de forma involuntaria. Te estás preparando para un nuevo ciclo y tu cuerpo tiene que limpiarse antes de comenzarlo. Algunas personas están afuera de tu control, Géminis. Pero piensa también que esas cosas probablemente tengan que seguir su curso, primero para ser felices y segundo, para que tú también lo seas. Hay que desprenderse, hay que decir adiós a algunas situaciones, a algunos comportamientos y a algunas personas. Ten una excelente semanita y recuerda sonreír. Cangrejito, esta semana viene un bajón grande, así es que, pero bueno, vamos a estar tranquilos, ¿ok? Vamos a superar, como siempre haces. La luna tiene gran parte de la culpa, pero también la luna hace que despiertes de un estado que quizás no es tan real como tú creas. A veces piensas, ¿por qué te pasa todo a ti? Y sabes que podrías escribir un libro con la historia de tu vida y como mínimo tendría mil páginas. Pero a veces también es necesario que esas cosas te pasen, incluso cuando merece o parece que estás más tranquilo con todo. Esta semana tienes que volver a la realidad, Cangrejito. Tienes que volver a las obligaciones y agarrar tu vida y darle sentido. Es lo más profundo de tu corazón. Desde lo más profundo de tu corazón sabes que hay cosas que tienen que cambiar. Sabes que estás listo para el próximo nivel de cualquier sentido. Y aunque parezca que estás a gusto con lo que tienes y cómo estás, hay que moverse para progresar. Y por eso se te da a veces ese bajón. Porque crees que podrás caminar hacia adelante. Crees que no podrás hacer cambios. Crees que no tienes tanta fuerza. Pero la tienes. La tienes, Cangrejito. Descansa un poco. Descansa porque lo que viene va a ser complicado. Necesitas salir, airarte de todo, cambiar de ambientes, cambiar de gente también, cambiar de planes. Así que antes de que empieces a hacerlo, tómate unos días, aunque sea de relax, un día de descanso. Solo unos días o un día. Y cuando sepas que estás preparado por fin, toma aire y empieza a dar ese cambio de tu vida que tanto necesitas. Ten las conversaciones que queden pendientes y con las personas que están pendientes a esas conversaciones. Vamos a cerrar los ciclos. Vamos a abrir uno nuevo o los enterramos. No hay que resucitarlos de una vez, pero no empieces nada con cosas pendientes porque eso te va a atrasar. Ten una excelente semana, Cangrejito. Yo estoy hablando, yo estoy hablando y mi micrófono estaba cerrado. Bueno, sin quererlo y sin saberlo, te has emocionado cada vez más, Leo. Te has ido dejando llevar por tus sentimientos, por tus emociones. Y te has metido un poco a poco en algo que por ahora te gusta. Tienes que, tienes una personalidad arrolladora, Leo. Tienes energía para parar un tren, pero probablemente sea esta semana cuando te pase algo que de verdad te recuerde a ese Leo. Vamos a prestar atención a los pensamientos y a los sentimientos. Y no tengamos miedo de cambiar de camino o de rumbo si eso es lo que te hace feliz. Llega una semana muy buena, cargada de emociones, emociones que asustan por momentos, pero que te hacen sentir que estás más vivo que nunca. Si es evidente que alguno querrá apagar este brillo que tienen en los ojos, pero tienes que ser fuerte para pasar de eso. Tienes que ser fuerte como para dejar enterradas algunas cosas y no sacarlas a la luz de nuevo. Dedícate esta semana a no pensar demasiado en el resto. Dedícate la semana a disfrutar al máximo, a salir y a entrar a veces que te da la gana, a ser feliz sin necesidad de estar pendiente con nadie. Y va a surgir algo que te hará pensar mucho si estos meses atrás has perdido el tiempo. Pero no te preocupes porque después de ver algunas cosas vas a tener más que claro que vas por el camino correcto y que todo pasa por alguna razón y que hayas podido malgastar tu tiempo anteriormente. Ahora estás donde estás, eso es lo mismo, pero te diste cuenta de que no es lo que querías. Así que ten una excelente semana, relájate y vas a ver que esto va a pasar. Ya por fin Mercurio Retrogrado se va, así es que a partir del 15. Así es que todavía nos falta esta semanita. Virgo Mi querísimo Virgo, a veces te acercas a personas que no valen. Más que nada y te alejas de las que de verdad te quieren y te cuidan. Ten cuidado y trata de no volver a hacerlo esta semana. Que sí, que a veces no, puedes controlar tus ganas de arrimarte, a de querer saber quién o no te conviene. Pero hazlo, controla esos malditos impulsos. Hay una persona que te demuestra constantemente que está ahí para ti. Sí, siempre, pase lo que pase. Y esta semana cuando la necesites, también lo hará. Pues ese tipo de gente es quien vale la pena. Hay cosas que no tienes que solucionar, que en realidad no te pertenecen ya. Es más, que mejor se queden como están. Así que no te obsesiones, no fuerces, no busques, no ruegues. No pidas nada a cambio. Esta semana se va a colocar en su lugar algo importante, pero deja que se haga solo. Ya has pagado por tus errores lo suficiente. Ahora tienes que empezar a llegar lo bueno. Elige el momento y suelta todo lo que tienes acumulado dentro desde hace tantos meses. Los sentimientos encerrados al final se acaban.